También se le debiera exigir a quienes postulan al cargo de gobernador otros méritos, otras capacidades que agrupar movimientos sociales de tipo coyuntural y transformar eso en plataformas políticas. Nosotros nos dimos el lujo ahora de elegir a un gobernador en función del grado de conocimiento que había por un tema en el puerto. No sé si le exigimos un proyecto de región. No sé si le preguntamos qué pensaba de la región. No sé si este señor tenía claro, por ejemplo, qué iba a decir respecto de Sicosur, respecto de si tenía recursos en que los iba a invertir, porque ahora tengo la sensación incluso que compró un edificio y a cada rato ofrecen alternativas para... ¿La exmoleguera? El exmoleguera, el exmoleguero. Surgen a cada rato opciones. Eso de lo único que me habla es de que no se evalúa bien, porque si no ya el objetivo de la compra estaría claro, mientras que si salen muchas alternativas es porque nunca estuvo claro. Bueno, los partidos ahí van a tener mayor peso porque además las posibilidades, y volviendo al argumento de Antonio, las posibilidades de empleo que significa un gobernador son mucho más importantes que las que significa un alcalde y por tanto se le pone más interés. Pero no, 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 no. ¿No? Bueno, bueno. Pero no, no, no.